Estoy tan emocionada, se supone que este sería mi primer día en el hotel, ya tengo todo preparado, es un hotel todo incluido, así que lleva cositas para bebés y para mascotas, ya que estoy viendo que tiene la ropa incluso para que se cambien aquí con unos estilos súper, súper geniales. Ay, solamente me falta revisar si la cocina tiene todo lo adecuado, al parecer por el momento sí. Estoy escuchando que alguien está tocando la puerta, pero es que no sé si tengo comida en el refrigerador. Ay, ha llegado un cliente, hola, mucho gusto, espero que le guste mucho si esta día ya tiene una habitación o le gustaría que le asigne una, solamente tenemos dos habitaciones disponibles. Ah, pues sí, me gustaría tener una habitación que tenga cositas para bebés, porque como puedes ver tengo una hija súper, súper linda y obviamente mi hija merece un lugar que esté a su altura, así que por favor llévame a la mejor habitación que tenga cositas de bebés. Ah, y contrata una niñera. Oh sí, tengo la habitación perfecta, así que sígame, hay una, incluso hay como una tipo guardería, pero por el momento no tenemos personal, así que por favor sígame y después le muestro la guardería. Hay una habitación súper, súper linda que tiene muchas cositas de bebé. Todas las habitaciones se encuentran en el segundo piso y la de usted se encuentra acá a la izquierda. Mire, venga, hay muchas cositas de bebé y obviamente hay ropa por si se le gusta cambiar de ropa, por si, no sé, quiere probar un estilo diferente. Mire, esta es la habitación con cosas de bebés, está valorada con cinco estrellas, así que es la perfecta para usted y su bebé, incluso aquí hay ropa por si gusta usar una nueva muda de ropa. Bien, tiene una computadora y si llegara usted a tener una mascota y le gustaría ir por ella, también tiene unas cositas para mascota. Tiene sus zapatos y ella puede meter más de su ropa por si no le gustó la que tiene por aquí. Muchas gracias por esta habitación, pues la verdad yo le doy un 2 de 5 estrellas, así que por favor ya vete, déjame aquí. Bueno, está bien, espero que disfrute mucho su habitación y espero sea la mejor para su bebé también. Entonces nos vemos, si necesita algo por favor llámeme. Ok, vamos a revisar muy bien la otra habitación, al parecer solamente queda una y es una habitación doble. Pues no está tan mal, solo el problema será encontrar a unos clientes que quieran esa habitación y parece que han llegado clientes nuevos. Tengo todo en orden, ¿cierto? Ay no, voy a preparar un café para la cliente que ya llegó, se ve algo cansada. Vamos a ponerlo aquí, servir un poco de café y si están tocando el timbre, vamos a poner el cafecito por aquí y vamos a ir a atender a los clientes nuevos. Espero y entiendan que es una habitación doble, o no sé cómo se le dice, que es para dos personas, pero comparten la misma sala y todas esas cositas. Ok, no tengo nada de comida, así que creo que voy a encargar algo de comida. Bueno, al parecer las personas que estaban tocando el timbre eran repartidores, aunque yo no encargué nada de comida. Ay, pero bueno, yo creo que fueron mis abuelos o no, sé muy bien si decirle abuelos o no, nunca los había conocido. Vamos a acomodar esto por aquí, pero voy a hacer el mejor trabajo para cuidarles este hotel. La verdad es que se ve súper súper lindo y como que llevan muchos años trabajando en este maravilloso hotel, hasta parece un hotel de lujo. Vamos a acomodar todo esto por aquí, las carnes acá abajo, yo creo que después vamos a preparar un banquete para las personas que lleguen a hospedarse en este hotel. Yo creo que estos estarían bien en el congelador, la carne acá arriba, un espagueti con quesito o un espagueti normal. Ay, no lo sé, tengo que pensar en algunas recetas para todos los que viven aquí. Así, ya vaciamos esto, ahora solamente nos falta a guardar los helados. Voy a guardar esto completo y las pizzas, no, yo creo que esto de las pizzas las voy a poner por acá. Yo creo que así está bien y voy a terminar de llevar esto para acá atrás. Por si quieren tirar basura, que se les haga más fácil echarla en esta cajita y así no se compliquen tanto. Bueno, pues ahí está perfecta, vamos a revisar si tenemos todo en orden, me hace falta llevar el café, así que ahorita lo vamos a llevar. Uy, parece que están tocando el timbre de nuevo, son dos clientas, pero son muy opuestas. Hola, mucho gusto, solamente tenemos una habitación doble, aunque sean dobles, con dos gamas individuales y tienen una sala de estar en común. ¿Qué? ¿Cómo qué? Habitación doble. Yo quiero una habitación para mí sola, eso fue lo que leí yo en el artículo. Ah, yo no tengo problemas con compartir la habitación, pero quiero mi propio espacio personal, ¿sí se puede? Yo no pienso aceptar nada de esto, no me niego a compartir habitación con ella, ¿ya la viste con todo su outfit rosa? No, discúlpenme, pero es la única habitación que me queda y ¿saben? Si aceptan compartir habitación les daré una bonificación, así que ¿qué opinan? Pues parece que ella está contenta con la bonificación, así que yo creo que sí está bien. Y lo bueno es que dices que vamos a tener nuestro propio espacio que sea una sala en común, ¿cierto? Ah, sí, me gustaría tener mis propias cosas, así que pues bueno, no creo que haya problemas y compartimos, ¿cierto? Bueno, ya que están de acuerdo, por favor síganme. En serio, disculpen las molestias, soy nueva trabajando en este hotel. Es en el segundo piso, así que por favor vengan. Una vez que subamos, chicos, lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte de aquí. Y obviamente también van a ver un baño súper súper gigante, no sé cómo funciona este hotel, pero dicen que es como un baño comunitario, así que todos pueden usar lo que está en este baño. Pero aquí hay cositas para cada persona, aquí tiene un antifaz, su peine, acá hay dos cepillos de dientes individuales por si no trajeron el suyo. Y allá está otra cama, por si te gusta más la otra y ya saben, disculpen las molestias, espero disfruten de su estadía en este nuevo hotel. Ay no, vamos, sí, dime, ¿qué es lo que ocupas? Ay, llevo horas hablándote. Obviamente, mire que aquí hay una guardería para cuidar a los bebés y necesito un descanso, así que quiero que te hagas cargo de mi bebé. Ay, sí, tiene una guardería, pero le mencioné en el recibidor que todavía no está en servicio, la trabajadora no ha llegado y vamos a necesitar tiempo para que vuelva a funcionar. Mira, no te estoy preguntando si está la trabajadora, así que cuida a mi bebé que yo necesito mi descanso y para eso vine a este hotel, para descansar, así que hazte cargo tú de esa bebé. Uy, se ha marchado, así que me voy a tener que hacer cargo de esta bebé, hace mucho que no cuido niños. Eh, déjeme y trabajo en la guardería por lo mismo, no se me da muy bien, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Aquí está nuestra guardería, tenemos unos biberones. A ver, vamos a prepararle uno, creo que tiene hambre. Eh, no sé muy bien cómo hacer un biberón ya. Yo creo que más bien son los nervios de tener un bebecito tan pequeño. Mira, toma tu biberón, espero que te haya gustado mucho. Y vamos a cambiarte ese pañalito. He visto que desde que llegaron no te lo han cambiado, así que vamos a limpiarte. La carita también vamos a limpiártela. Y te vas a sentir más fresca. Ok, voy a tirar esto, así que ven conmigo. No te puedo dejar ahí. Vamos a acomodarte aquí en la cunita. Ok, vamos a tirar este papelito y listo. Vamos a regresar por la bebecita porque no la puedo dejar sola mucho tiempo. Parecía que estabas disfrutando tu momento a solas. A ver, vamos a revisar todo de nuevo. Y yo creo que es hora de cerrar este hotel, ya no tengo más habitaciones disponibles. Ah, bueno, llevo todo el día cuidándote, así que yo creo que va siendo hora de llevarte con tu mamá de nuevo. Eh, hola. Ah, mira, ya he llegado. Te la he cuidado toda, toda la tarde, así que toma, es hora de que la bebecita se vuelva a dormir. Y la verdad es que fue muy fácil cuidarla. Mmm, esta pizza está súper deliciosa, pero ¿cómo que ya me vas a entregar a la bebé? Eh, eh, se supone que vengo a descansar. Y esto no es tanto como un descanso. Que me gustaría cuidar a esta bebecita más tiempo no puedo, necesito limpiar el hotel. Y otras cositas más, por ejemplo, el banquete de mañana. Y le tengo que dar mantenimiento a los baños para que estén impecables para ustedes. Así que, aquí está tu bebecito, me gustó mucho cuidarlo y pronto vamos a tener el servicio completo. Te estoy diciendo que tú tienes que cuidar a mi bebé, para eso es que estoy pagando. Y no la vas a cuidar, quiero mi dinero de regreso. Y voy a hacer que mi papi elimine este hotel. Obviamente no tiene los servicios necesarios que yo ocupo, así que me voy. Ay, no, creo que me he metido en muchos problemas. No quiero que el hotel de mis abuelos sea destruido. Ah, ¿sí puedo hacer eso? Esperemos que no pase nada malo. Mañana, espere, ¿qué es lo que puedo hacer?